El Guayaba de Juan Ritmo Horror Cuando yo pide una bomba Pa' curarse al Guayabo Guantó pidió una bomba Pa' curarse al Guayabo Que el mismo consiguió Ahí después de una parranda Que el mismo consiguió Y ahí después de una parranda Lo mató el Guayabo Lo mató el Guayabo Lo mató el Guayabo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!